Buenas Si 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 ¿Pero ahora? Vale, eh, bueno... Bienvenido a un visto de la gente Por los que hay que hacer con mi ponimiento desde aquí Y lo voy a hacer Tendré un momento Vale, eh... Yo soy... Recuerda, soy de las Aprendibles, es de 2009 Eh... Si quieres contactar, en casi todas las plataformas que he podido contactar, a través de Facebook por Robloxer, sobre todo estoy ánimo en Telegram, de hecho en el canal de Telegram que tal vez falla a alguien de ahí, y yo también con su cuestión. Y no puedo escuchar, no sé si se puede contactar directamente, porque si no, también estoy en Twitter y en mi hub, ahora pasamos a ese nombre a Robloxer, ¿de acuerdo? Eh... Ah, la distribución Linux. Vale. ¿Qué es la distribución Linux? No sé que realmente aquí hay que hablar, así un poco que no conozca el concepto de distribución o no, pero básicamente es la transformación de software, para coger y orientado de forma en la que se trata. Porque ahora os estoy hablando antes, entonces, Linux dio como una necesidad que se planteó bien el tratamiento de... ¿Mario? ¿Vale? Vale, vale. Entonces, eh... Hay muchas distribuciones, para todos los ámbitos, por eso existen las distribuciones, la mayoría de los que son instituciones, como puede ser... 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 ¿Vale? Pero luego están otros ámbitos que están un poco más personalizados, como puede ser... un ámbito más empresarial, como puede ser... un ámbito más personalizados... en el que es ese entorno. Eh... En mi caso, por ejemplo, poder hablaros de una institución educativa. Están más pensados... para aquellos usuarios que... eh... dan lo que es... un ámbito docente, y tienen ciertas necesidades... entonces... es necesario... los directos de la institución... desde el punto de vista... sí... porque... directamente... pues... esas necesidades... eh... eso... en el punto subió... como una necesidad... para poder educar... eh... a las personas... a las personas... que... en su momento... ¿Vale? Entonces... así... a modo de resolver... una distribución... que... eh... de... eh... de paquete... hace este concepto... que lo que hace... es manipular... el software... para intentar... escuchar... una solución... o... un problema... que existe... ¿De acuerdo? Bueno... y... por qué... creyó... una institución... o cualquiera... bueno... esto... eh... la historia... de... de... cuando había... una... que... que... eh... es que... mira... yo tengo... pero... eh... una forma fácil... de tenerlo... en un USB... con la respuesta... aplicación... yo le dije... bueno... y les ponemos... y... las posibilidades... para ti... con las posibilidades... ¿Vale? esto es... esto es un poco... el... que he hecho antes... buscar... es... uno de los problemas... que puede tener... eh... cualquier persona... o un grupo de personas... ¿Vale? mi recomendación... es decir... yo no recomiendo... que todo el mundo... se pongan las instituciones... que sea lo loco... es decir... lo ideal... es coger y decir... primero de todo... busquen lo que es la comunidad... hay muchas instituciones... que necesitan... lo suyo... es... busquen las instituciones... que hayan... y a ver si... se desfazen... lo que es tu necesidad... si no las desfazen... si no las desfazen... si puedes colaborar... con un ancho de instituciones... y en caso de que... eh... no puede ser... la institución sea cerrada... o no puede colaborar... por otro lado... obviamente... tienes que... porque tienes que tener... tu camino... ¿de acuerdo? pero bueno... eh... y sobre todo... lo más importante... lo que recalgo... eh... lo más importante... para saber... es... si... es solución... que no existe... en el mercado... porque si no se dan... esa posibilidad de trabajo... la vamos a perder... vale... en el caso... de las que yo voy a preguntar... la... voy a hacer... lo que decía... bueno... ¿cómo haría una institución... con Arquivo? ¿por qué con Arquivo? porque... me gusta... eh... no es lo que tenemos... lo que tenemos... en Libre... por otros temas... de planteamiento... como tocaba la institución... vale... pero... el caso es... explicar cómo funciona la institución... hace mucho más... muy bien... porque es una institución... que... se basa en hacerlo... todo súper sencillo... y no coger que tiene... nada de basura... o... es muy complicado... para lo mejor... alguien está mejor dentro... de todo el concepto... vale... entonces... ellos siempre siguen... lo que es la política... de la institución... es una muy buena institución... para hacer todo... para empezar... y ver como... a lo mejor... además de que es la institución... de que... para aquellos que hay... eh... entender cómo funciona... para niños... aprender... y bueno... pues... Ubuntu... cuando... no todo es... regalado... porque... no... la gente de Ubuntu... lo puede configurar... con tal... y eso es lo que aprendes... y tal... es que... de... bueno... eh... no sé... ¿cuántas? que terán aquí... o... en... 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 bueno... sobre todo... creo que... creo que... es lo que necesitan mucho más... a la institución... lo que es su paquete... porque cada... cada institución tiene... su sistema de manualidad o cada vez que un poco más debía tener los devs los x beta total y su se y a veces que es un software que se coge y se consume en un solo fichero comprimido que no tienes que combinar cada vez que te instalas en el sistema tu coges cada vez que hay que combinar que son 3 horas tal vez eso te vas a comprender y te instalas en 5-10 porque eso ya lo hacen 2 personas y ya te lo vas a tomar y el software es la transición que puedes hacer para combinarlo pero la verdad es que ahora que es lo que son un sistema que es el sistema y que es el sistema que contiene un paquete de un paquete de aquí bueno pues como he comentado esta parte de aquí vemos lo que es la estructura de una parte todos los lucheros que te están instalando en el sistema si tu ves lo que es es la raíz como he dicho o sea ahí dentro de cada hora dentro de eso la obra de lapción que se volcará en un sistema a parte de eso aquí hay tenemos 3 cisteros que básicamente son medición para el sistema en este caso y y y y y y Y el caso de la modificación es un modificador de todos los archivos que tienes y el tamaño que tienes. Por si realizas una modificación, cuando veas que te metas en este paquete, puedes ver que la alta calidad de cuenta tiene mucho la modificación. Eso lo que, ¿te parece seguro o no? La forma de evaluación de si la modificación tiene el producto se invoca para ser más caro o no. Bueno, y en XT es como un otro lugar. ¿Cómo podemos observar todos estos paquetes para que sea más general en un repositorio? El repositorio es realmente un conjunto de todas esas aplicaciones que no se han aceptado, pero no las tienen que tener en el sistema que se han servido, que se han servido, que se han servido y que se han servido. Esto sería como un mini repositorio de estos paquetes de ARS. Vemos que aquí tenemos los paquetes para la computera y el resto de cosas son un fichero. Y, en este caso, tenemos aquí un nombre nuevo de ver, que está basado en el centro de los chicheros que te lo puedes instalar. ¿Qué es lo que contiene? Pues es un nucho de propiedad, una de las cosas. O carpeta, o una de las que se vean. En este caso, sobre el ya está. Y aquí hay un nucho de descripción, que básicamente contiene esto. Cuando tú te presentas a mano, paquetes. La misma cosa es sobre el paquetes de ARS. Ya que, bueno, porque aquí hay nucho de descripción, ya que hay nucho de descripción. Cuando tú has tenido un nucho de información, cuando entres en el centro de los productores y te descargas de toda esta información, tú puedes consultar la sentencia de la muestra de paquetes. Bueno, lo interesante es esto. Lo mismo que en día tenemos que mencionar, hay que considerar que las distribuciones, algo existencial, para identificar una suma de distribución. Por ejemplo, en Debian, que se llama LutasLab y Cipotina. Oenino que necesitan, son, el paquete de Ibus Base, que podríamos cambiar los permisos de fichero, o el usuario o todo lo que son las tradiciones eso sería muchísimo ¿por qué cuento esto? porque cuando realizas una institución normalmente, cuando realizas una institución de una forma más profesional es decir, sin las herramientas que existan desde el portal que hay y volverás a crear lo que se hace es, aparte de aplicar la vida base todo tu trabajo es decir, yo solo digo que lo que quiero es una institución con arch que tenga que darle y ya está, es lo que quiero eso entonces lo más básico es decir el sistema va a ser, ahí estamos y los dos o tres paquetes se van a conectar luego haremos una demo y vamos a entrar bien vale una esencia que creo que si todo eso se ha creado al final, lo que es lo que sucede es que tenemos un sistema a contraír y todo eso se comprimirá también con una especie que es un sistema a contraírselo comprimido bueno, para arrancar eso en el menú que se ve o en el que se ve en el dispositivo necesitamos un sistema a través es nada grande cuando nos ponemos un grupo o con sublim sublimus es que más utilizados en un online porque es el sistema que suporte tiene más marinas viejas en una distribución y que tu la puedas escuchar en una máquina a lo mejor de 2007 y te puedas aplicar en una forma esto tenemos un idea de cómo arrancar vale entonces es una parte de la que se trata para crear la distribución para llevar a la distribución que se pueda aplicarla para crear vale y sobre todo también no sé si se ha señalado pero no pero cuando tenemos lo que es en la distribución es una mucha que se requiere en un módulo que utiliza es o que se utiliza la planta de estación que es más bien útil hay una ventilación que es marcada pared que es algo más temerico para todas las instituciones que en nuestro caso aquí nada nos ha afectado eh de hecho para subirlo por si alguien tiene un módulo que haya sido un módulo entonces eh voy a hacer así un breve repaso que vamos a hacer no sé ni cómo vamos de tiempo eh cuáles serían los tres dos que harían yo por ejemplo lo que recomendaría es que en un principio no encontraría en el tema de hacer paquetes en el consultorio etc. pero sí que es una cosa muy buena en el consultorio porque cuando trabajemos en cualquier consultación en cualquier sitio seguramente luego podrán estar conectada lo que son esos paquetes obviamente si se llama el consultorio que ya tiene distintas pero si por ejemplo en el caso de que vaya a conectar yo yo quiero tener adores en el consultorio que no está en alquimus y está en la ur te lo podías hacer y te puedes compilar pero no está bien en el consultorio con tus aplicaciones que estribuyen de acuerdo entonces es una buena idea de tener un repositorio y lo puedes hacer para el sitio a ver como podiamos hacer con esto al final básicamente es tener un servidor web que tenga un cursor que está quiere y se puede hacer como podiamos tener eso a lo migratorio te creas una página de github una página de internet tática y te los puedes bajar y te dice que tienes en el consultorio eso no tiene gusto alguno y voy a enseñar algo un poco más profesional desde tu propio servidor porque si no quieres coger y ya puedes coger en el consultorio entonces ahora veremos cómo funcionar el consultorio y en la continuación hablaré de la de la base que es que son unos pequeños pequeños ficheros que dan una base de por último la administración del software que al final es a partir de 10 entonces vamos un poco arriba creo que voy a para la base vale voy a para la base vale voy a para la base vale 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 eh eh Cosas que he creado para el programa Primero, tendríamos que hacer un paquete Es muy, muy fácil crear paquetes en el que tendríamos un paquete Donde sería un código que hay que instalar y un primer fichero Que dicta lo que es de la descripción de comunicación Si estamos en otro ejemplo, diríamos ¿Cómo es esta descripción? El nombre, la elección, la descripción Y luego, aquí es una función de lo que hace, etc. Donde yo tengo lo que es un código A donde tiene la relación en el territorio que estoy Y lo que está en el territorio, esto es lo que quiero que se postara ¿Qué es lo que sucede ya? ¿Qué es lo que haría de ello? Si me voy a armar un paquete de AU O de ARC y de otro paquete Lo que tendría que hacer es que me hay una caja En OP, es el siguiente recorrido Porque hay que crear el mismo paquete ¿De acuerdo? Aquí abajo, eso Bueno, aquí abajo verías que se me ha generado un cero paquete No, blablabla, blablabla Y eso al final es lo que se va a desear en la parte de la A A Si yo me voy a armar para atrás Si me voy a armar los paquete de todos Me iría a... ¿Vale? ¿Vale? No, no, no Vale Aquí tenemos todos los paquetes que yo puedo copiar Y me voy a romper Y me voy a romper Y copiarle al paquete de los paquete de los paquete Bueno, pues Me haría esto con la tarjeta Y... Con este script Que no tiene nada ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Ha sido un resultado de una máquina En la cual te dice ¿Cuáles son los ficheros que quieres utilizar? Que son todos los que acaban En el total Y me los vas a crear En un... Un repositorio Si nosotros En la tarjeta Es decir Al final Se me generan todos los ficheros Que es lo que vamos a dar a donde Será con un fichero comprimido Con la formación de todos los paquetes Hay una cuestión que me ha comentado Que es la parte de componentes Eh... Los componentes que hay que se utilizan Para organizar todos los paquetes En los paquetes Nos voy a dejar todos los paquetes En el punto Hubieron Unos cortezazos Nosotros no logramos de todos Está organizado en los distintos componentes ¿Qué es un componente? De un repositorio Si habéis gustado una vez En nuestro sentido Que le pone Maestro El fin del nivel Veremos lo que es El de base Extra Con la lista Que se utiliza Bueno Eso son ¿Cómo organiza La temporada de tipo? Los paquetes Los párquets De mail Y de kumto Son Aquellas cosas Que se consideran kumto Como básicas Para lo que he visto Las cosas Que son estas O podrían ser algo un poco más extractivo. La palabra que ya está, porque no haría falta que... Son algo como la más importante. Entonces, cuando nosotros lo hacemos con lo que he enseñado yo, esto es importante porque cuando veamos un edificado con nuestro fichero de tratamiento de la física, cuál es el resultado del componente que vamos a usar. Entonces, lo que voy a hacer es levantarlo. ¿Cómo lo podéis levantar en el mapa? Tenemos un clip que lo que hace es levantar en el superior, en el mapa, y así, así ya vamos a coger y escuchar lo que vamos a hacer. Ya quedamos escuchando y ya quedamos conscientes y viendo nuestro reconocimiento. ¿Qué son los únicos que hayan aquí? Bueno, como he comentado, hay una herramienta de prueba. Bueno, hay una comunidad que se llama Arciso, que a las cosas es así. Vamos a ver, Arciso... Hay dos configuraciones. Vamos a decir, una baseline y la re. La que utilizamos es la re, porque es la que no tiene nada. La baseline, básicamente, es construir una instrumentación de as. Entonces, ¿cómo funciona? Este es el director LED. Luego, que es el director LED. Y a partir de eso, yo ya lo he hecho. Es aquí en el director LED. Entonces, ya lo voy a pasar aquí dentro, y en ese caso, ya lo voy a pasar aquí dentro. Y en ese caso, ya lo voy a pasar aquí dentro. Y en ese caso, ya lo voy a pasar aquí dentro. Bueno, actualmente, esto no hay iguales configuraciones entre las que tocará, ver y definir, exactamente, que lo define. A ver, a ver. Y, gracias. Vale. ¿Qué es lo que contiene? Contiene una planta de sus mismos, que se suma adelante y podríamos tocar que eso es al final lo que con esto es, pero lo más difícil es, bienvenido al menos podría publicar, ¿vale? aquí en el instituto hay que navegar hay que tocar con las posiciones, yo personalmente, si no te voy a escoger un poco más conseguirlo, no hay nada ¿qué es lo más importante que tenemos que ir a ver en el instituto hay que tocar, si véis aquí, ponéis marcajes esto es lo primero que tocaríamos es decir, tenemos un sistema de base y tenemos que empezar a tocar que son las cosas que queremos en nuestra distribución si veréis, tenemos que daros el perfil, parece que hay que tener también 64, no sé cómo monta tiempo ¿está a perder el invento, sí? vale, y de voz, ¿qué va? en principio, como ya no es otro programa si necesitan la partícula del texto pues, yo tocaría el operativo por tener ahí todo el acuerdo lo que más... bueno, de base yo voy a utilizar dos partículas que tienen que compartir Yo lo voy a hacer es decir a aquellas cosas que quiero y tengo a mi distinción. Desde luego quiero que no se vea lo que quiero, porque si no, no voy a hacer que tener un poco más rápido. Y luego voy a echar a los diarios para que puedan trabajar con cualquier distinción. A partir de ahí, yo había dicho que quiero que se instale aquí lo que está apareciendo. Entonces se metan paquetes de ADN. Un gestor de ADN, que sería el SDN, con la IDN. Y luego, pues son dos paquetes estas que yo voy a hacer en casa. Una M, que me llama mucho. Hecho esto, ya lo podemos hacer y concluir. Y esa nos concluya lo que es la distinción con estas aplicaciones. Es súper fácil de hacer y de hacer y de hacer y listo. A lo mejor el trabajo es, es el paquete 1 y 2 que tengo ahí, que nadie tiene. Es lo que tengo que preparar. Pero bueno, sigue un poco de suerte. Un poco de suerte, un poco de suerte. Ahora, así, si quieres hacer esa parte, lo que podemos hacer es... Este territorio, lo que hace es, cuando se construye lo que es la distinción, va a coger y utilizar todo lo que hay aquí, va a coger el regalo dentro de la descripción. Entonces, cualquier cosa que hay que conseguir, al final acabamos de la descripción. Decimos, quiero que, hace lo que quiera su descripción, mira de ver, y es el C para todo. Para todos los usuarios. Bueno, vamos a pasar un poco de que, en el territorio de C, creamos un pucuno de territorio de Qtosq. Y estamos viendo las consecuencias que nosotros, superiormente, hayamos un pucuno de la descripción. Serías ahí, y el siguiente. Aquí, en los usuarios, que se crean, se despegarían con los pucuno de C. ¿Esa es la forma para hacerlo? No. O sea, no sé exactamente cuál es el directorio para hacerlo. ¿De acuerdo? En Cade tiene uno como un sistema de... Una guía de detectar todos los directores y cuáles son los niveles que puedes acceder para hacerlo. Por lo menos, general, es necesario... Algo. Sí. Hace un verdadero patrón. Bueno, pues... Podríamos que... ...los intercambios en el S&P, y así, se caerían en el S&P. Pero... Otra forma de... Bueno, otra parte que tenemos que... ...de espectacular sería... ... el... ... el... ... el... ... el IPF3. ¿El IPF3? 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 Bueno... ... ... son individuales e sindiales al acceso a su equipo. Es decir... ... generar lo que son... ... lo que somosaviercuando, ... definir cuáles hacemos las estrategias... ... y vamos a tener preguntar ya... ... con todo el Presidente del monasterio, En el distrito de locales, en el que es de locales de gestión y luego genera acceso locales. Luego podríamos estudiar en cualquier otra zona, en los actuales, en los lugares de contacto, en un tío y en un área de gestión. Luego se hace una movilidad, una movilidad, etc. Esto es muy importante porque es la que, cuando se tuvo una propuesta de la demanda para contribuir los demostróleos. Y la experiencia que ha generado un usuario respecto al sistema. Y sobre todo, algo importante es adaptar el sistema en el lobby del sistema. Y ponerlo en un estado de barriga. Hay una cosa que nos ha contado, que es que en el directorio, en el rey, en el paso, hay un pano en el curso. ¿Recordáis que lo he dicho que es importante que no es la calidad como identidad? Bueno, aquí abajo y todo, es cuándo se define. Este curso de aquí, se refiere a ese curso que nosotros hemos dado a la hora de generar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que se llama? En el curso de la área de gestión, tenemos que estudiar los resultados. Estudiar con estudiar con estudiar, con guía, con el que lo que vamos a hacer guía. Como yo tengo local, la área local. Por ahí, lo que voy a decir un poco, y no vamos a dar la atención, no. Pero, al final, lo que nosotros deberíamos hacer es ejecutar el sistema. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No voy a dar el texto, porque no tarda de haber trabajado. Si es un punto, yo sí que voy a tratar de ir. Y tampoco quiero, que no, 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 no. No, 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 no. Como me queda poco tiempo, creo que voy a pasar a las preguntas. Y si alguien tiene algo que necesitar, por favor. ¿En qué disto lo que disto está basada en la implementación? No te escucho nada. Sí, sí. Abre. A ver, yo encontraste a la distribución que tú... Sí, yo creo que sí. Dijiste que no está basada nada, pero ¿cuál está basada? Está basada en el mundo. Pero nosotros... Claro, por favor, le doy un tema. Nosotros nos basamos en Ubuntu, pero nosotros somos lo que sería la parte un poco más básica. Igual que te explico lo que nos ha hecho en Ubuntu, hay un paso intermedio entre eso y lo que sería Ubuntu. Es decir, Ubuntu cuando lanzamos la versión, por ejemplo, Xenial o Meonic, da una base de base como a platform, y a partir de ahí nos salen todas las distribuciones. Ubuntu, Ubuntu Mac, etc., siempre parte de ese punto. Nosotros lo que hacemos es a partir de ese punto. Últimamente ya no. Es como si intentamos ser un poco más estándar. Es decir, nos vemos basada en el criterio de MATE, por ejemplo. Podríamos lo que es MATE, y a partir de ahí, diríamos que tenemos los paquetes que nos interesan, y ya está. Pero siempre vamos a conseguir. Más que nada, porque ya hemos trabajado con el sistema de crearlo, desde cero, y nos han habido, y nos han dado algunas de esas problemas. Lo que necesitaban desde el siguiente. Vamos a intentar aprovechar, que digas que ya hay algún hecho, porque van a ver más que funcionan de lo otro, a los otros. Los niños vengan con los USBs, que ya están conectados, se vengan mejor en un tomate, que vengan a otro punto, y nosotros no nos veían. Entonces, nos vamos a pasar de eso, y perderemos la mejor idea de las cosas, pero van a ganar más de distancia, para generar lo que quieren. No sé, y ahora por qué a partir de apps. ¿El qué? ¿Por qué has partido ahora de apps? ¿Cómo has? ¿Por qué has partido de apps? Ah, por un parque de apps. ¿Para esta vez? Es que no lo has escuchado. No lo has escuchado. No lo has escuchado. Ya, ya, ya. El tema es que apps, todo este proceso es mucho más fácil. Al igual que tengo yo, el creador de la carpeta, y hay que decir que pone, Google y ya está. Eso no es así. Eh, en Ubuntu, en Ubuntu es bastante más complejo. Tiene, mide de directorios por, bueno, mide de ficheros, como mide de procesos, por mide de, por mide de, bueno, si tenemos un cogería crear lo que es, una ISO, pero que yo no se lea de tener algo, eh, eh, de un, de una aparición. O, si quiere tener algo que es, normalmente, eh, si quiere tener algo que es, bueno, es algo que te va a dar, o sea, que es mucho más complejo, pero para, para alguien que se ha creado, es mucho más complejo, que son dos scripts, y, un par de directorios, y, 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 Yo no sé con la presuja o con la reza, pero un turno lo tendré, un turno de bien, lo tendré un poco complicado. Hay que tenerlo. Si yo lo quisiera hacer, lo voy a hacer desde aquí. Si yo lo quisiera hacer con independencia, lo voy a hacer desde aquí y luego lo quiero mantener. ¿A mí? Sí. Empecería de AX. Empecería de BUNTO. Esa es la verdad que quiero decir. Yo, yo personalmente, empecería de AX para ver cómo funcionar las cosas. Luego, el tema que he contado yo, lo que he contado yo, porque yo le falto a BUNTO, porque la gente está más acostumbrada a ver BUNTO que no va a haber más. Cuando tú buscas, instalar con tu playa el vídeo, te quédese a ver BUNTO y no te sale a BUNTO. Para el público que a lo mejor no tiene necesidad de eficiencia y no se puede tener. Pero nada más que el público puede decir, ah mira, que en realidad no se va a caer, 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 no se va a caer. La gente no se va a caer, no se va a caer. Es decir, ellos se van a caer y no se va a caer. Entonces, nosotros queremos coger la característica mejor, porque la gente se va a caer por su aire, que lo coge y lo va a hacer con nosotros. Pero no se va a caer. Ya tenemos un poco de la acercada. Hace una pelota tal, traigo. No. Todo esto, que está bien, que viene a posición, que va a caer. Si quieres, si quieres lo puedo probar, que no te va a caer. No me cuesta nada. No me cuesta nada. No, no, no. Esto es todo. Aplausos. 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 Aplausos.